Deportivo Tigre contra Ugab. En el último partido del día viernes. En la elite metropolitana, en el círculo trovador. Se ponía en ventaja Ugab. Se ponía en ventaja el conjunto armenio. Con ese lindo tanto, que lindo gol. El de Néstor Barney. El segundo llegaba por intermedio de Nico Van. Domcelar. El número 9 marcaba el segundo tanto Ugab. Que ampliaba la ventaja, que ganaba por 2 en ese primer tiempo. Ahora la chance era para Deportivo Tigre. Taborda, que remataba y pegaba en el palo. Otro intento más. Jeremías Torres. Era quien buscaba el descuento para Deportivo Tigre, pero no lo encontraba. Iba a llegar el descuento en el segundo tiempo. Apenas empezaba el complemento, la picaba. ¡Qué golazo! Pero claro, le cobraban penales. Y de ese penal, iba a llegar ahora sí el descuento de Deportivo Tigre. Por intermedio de Alejandro Ponce. 2 a 1 estaban las cosas a favor de Ugab. Y Tigre insistía. Y Tigre atacaba. Y Tigre tenía esta chance clarita, pero se lo perdía. Se lo erraba. Por eso va derecho a las burradas esas. Te digo que va a las burradas derechitas. La chance ahora para Ugab. La respuesta de Gustavo Cabrera. Y acá el palo de vuelta. Fijate que Tigre tuvo varias ocasiones, pero la contundencia no estuvo de su parte. Tampoco la suerte. Dos disparos en los palos. Y en esta el contragolpe, el puntazo y el gol. El tercero para Ugab. Lo convertía. Iván Guller. 3 a 1 ganaba Ugab. En 10 minutos del segundo tiempo. Otra chance más. Para Deportivo Tigre. Otra vez el intento ahora de Rodrigo Zitner. Y Ugab de contra lo quería terminar de liquidar. Y casi, casi convierte el cuarto tanto en esa. Sí lo pudo hacer en esta. Ahí está. Cuatro para Ugab. Uno para el conjunto de Deportivo Tigre. Era Soto que marcaba el cuarto tanto de Ugab. Ahora el descuento de Tigre llegaba por intermedio de Howard. Otra chance más. Otra más. Para Gonzalito Howard que la tiraba por encima del travesaño. Y acá otro descuento. Fijate que faltaba un montón de tiempo. Faltaba un montón de tiempo. Descontaba de vuelta. 4 a 3 estaba el partido. El gol de Jeremías. Torres. Y se venía el final. Sí iba a venir el final del partido. Con la victoria de Ugab. Que ganaba 4 a 1. Y que terminó ganándolo por 4 a 3 ante Deportivo Tigre. Ganó Ugab. Y por eso así lo festejaban. Es que en ustedes Wantñoz Abraham Malmwing. y cuando no estoy yo, van a ser mis amigos, así que más que nada de eso. Falta un montón todavía, pero podemos pelear, ya demostramos que no somos ni más ni menos que nadie y que vamos a pelear hasta el final.